de ganadería, agricultura y pesca, gracias Ministro por acompañarnos. Y yo pensaba cómo arrancar esta entrevista, parece ser facilísimo y sin embargo no lo es. A mí me parece, corríjame si me equivoco, que podríamos hablar de usted, el Ministro de Ganadería, hoy como una especie de salinas al principio de la pandemia. Viene en el mundo una pandemia, una especie de oscuridad, y recae sobre un UNSA en una Secretaría de Estado, Salud Pública, que tuvo que en alguna medida ponerse el traje de superhéroe y salir a pelear con el monstruo que venía. A usted le está pasando algo parecido, promediando el gobierno de la calle POU, a usted le toca la sequía, una última sequía después de tres años, esta última terrible, con consecuencias dramáticas, regional además, y la pregunta la quiero llevar por este lado. Después de que en alguna medida salimos de la pandemia como salimos, una de las cosas que reconocía salinas, que reconoció Uruguay, que reconoció la oposición, era que había un sistema de salud hecho por todos históricamente, que había en alguna medida aguantado el cimbronazo de la pandemia del COVID-19. Sistema de vacunación, hospitales, personal médico. El sector productivo uruguayo está tan bien como el sistema de salud estuvo para enfrentar el COVID, o nos hemos sentado un poco, dormido en los laureles, desde el punto de vista de la preservación del agua, desde esos puntos de vista para enfrentar este momento de sequía. Bueno, primero, buen día y gracias por la invitación. Bueno, las comparaciones siempre son complejas de hacer, si bien yo también las he hecho, y he dicho que sin perjuicio que el sector agropecuario también fue afectado por la pandemia, esto es bastante más impactante para el desarrollo del sector. Lógicamente que cuando hablamos de los motores encendidos de la economía en aquel momento, el agro fue uno de ellos, y hoy ese motor está bastante resentido por la afectación climática. Evidentemente que, bueno, no quiero compararme tampoco con la gestión de Daniel Salinas, del ministro, que a todas luces fue de un gran destaque, haciendo parte de un equipo de gobierno, ¿verdad? Él lideró el proceso y era una enfermedad desconocida, donde obviamente que el esquema de salud, el asesoramiento científico del GACH, todo eso fue muy importante para la definición de las políticas, y luego la gestión de gobierno en obtener la solución más inmediata, que era la vacuna, y mientras tanto ir manejando con la mejor manera posible la capacidad de respuesta del sistema de salud. En el caso de comparativo con la sequía, primero no hay vacuna para la sequía, acá tiene que llover, solo agua, tiene que llover, pero también es cierto de que esto nos interpela respecto de las condiciones que tenemos de enfrentar situaciones de estas, que a todas luces, por las evidencias que hay del cambio climático, que es una realidad y no es una falacia, y que lo venimos verificando en distintos parámetros, claramente el Uruguay demuestra que no está suficientemente preparado para enfrentar una situación de esta característica. ¿Y a qué me refiero? Que básicamente el Uruguay tiene lluvias promedialmente importantes, mucho más significativas que en otras partes del mundo, si lo que pasa es que las tiene mal distribuidas. Y por lo tanto, buena parte del agua, recordemos que tampoco es cierto aquello que se dice que el 95% del agua escurre y se va, en realidad no es así, porque tenemos la evapotranspiración, tenemos el suelo donde hay que recargar los acuíferos, todo el agua de bebida de consumo que los reservorios existentes se tienen que recargar, entonces en realidad diríamos que el aprovechamiento del agua es parcial, se nos va así un 40% del agua por escurrimiento que pudiéramos en algún caso poder reservar y generar sistemas de riego para justamente almacenar cuando hay excedente y poder utilizarlo cuando hay faltante, que es este caso. Entonces creo que el Uruguay debiera analizar y estudiar, algo ha dicho el Presidente de la República en los últimos días, respecto a la necesidad de que tengamos sistemas de reservorios, de obras de infraestructura que seguramente habrá que definir su financiación. Represas. Represas, y no solo represas, también hay sistemas de obtención de agua, por ejemplo, haciendo un paralelismo de lo que es el proyecto Neptuno, que es tomar agua dulce del río de la Plata, potabilizarla y llevarla al abastecimiento del sistema de la región metropolitana como fuente fundamental de agua, porque sabemos que depender solamente de la cuenca del Santa Lucía no es suficiente, y por lo tanto tenemos que tener fuentes alternativas. Bueno, ahí perfectamente podemos tener un caño paralelo a ese sin potabilizar, que tengamos agua bruta para riego, que hubiera sido de enorme utilidad, por ejemplo, para la zona de la granja de Montevideo Rural y de Canelones, de Melilla, toda esta zona productiva que hoy lastimosamente ve enormes pérdidas, aún teniendo sistemas de riego bien desarrollados, pero se quedaron sin fuentes de agua. Entonces tener una fuente de agua alternativa sería hasta estratégicamente para esta zona de Montevideo y Canelones algo muy positivo hasta por un tema de seguridad alimentaria. Hoy vamos a tener que enfrentar una situación de mayor escasez de frutas y verduras, vamos a tener un tema de precios, vamos a tener un aspecto de presión inflacionaria, y también tenemos el padecimiento de ese productor que tendremos que mirarlo, de cómo lo podemos atemperar o cómo podemos atenuar los impactos que va a tener su quebranto productivo de estas áreas. Y si podrá volver. En algunos casos, hasta eso. ¿Ya está observando una explosión de precios? Diría que se empieza a dibujar alguna tendencia, pero no es explosiva. Lo vamos a manejar, esto en la Comisión Administrativa del Mercado Interno, que es la que emite los permisos de importación en aquel difícil equilibrio de no terminar perjudicando definitivamente a aquel productor sacrificado, que es muy importante preservarlo. Esto no es una lucha de precios, porque muchas veces yo entiendo que el poblador cuando va a la feria o al supermercado, se molesta a veces con el encarecimiento, pero sinceramente no es culpable el productor. En definitiva, tenemos que trabajar inclusive en esa diferencia enorme entre lo que recibe el productor y lo que termina pagando el consumidor, donde la cadena intermedia ahí se genera un sobrecosto que muchas veces no se puede explicar las veces que se multiplica el valor. Entonces, tener una solución simplista, que es importar, que obviamente... Si hay, además, no hay escasez en la región. No, exactamente, porque termina siendo también que la importación nunca termina siendo un factor de reducción de precios importante, muchas veces evita subas excesivas, y eso está bien, porque lo que tenemos que tener es abastecimiento, esto es un mercado libre, oferta y demanda, si no hay mercadería disponible en el mercado interno, el precio tiende a subir. Pero también hay aspectos especulativos que esa comisión administradora debe, con criterio, tratar de asegurar el abastecimiento y mitigar la explosión de los precios que obviamente afectaría a toda la población. ¿En su momento descartó el congelamento de precios? ¿Lo sigue sosteniendo? No, no, yo creo que no podemos intervenir en el aspecto de fijar precios, no es la conducta ni la política del gobierno, sí tratar de generar que no las tendencias inflacionarias se puedan atemperar, no sólo por la inflación, pero también por el ingreso de la población. Entonces, ahí hay un mecanismo que se está estudiando ahora de facilitar que los propios productores que no tienen producción este año, que incurrieron en todos los costos, también puedan organizarse y puedan ser importadores, de forma que de alguna manera ellos puedan generar el propio negocio. El productor importe, sea él. Exactamente. Que es un sistema casi cooperativo, ¿cómo sería? Sería algo de organizarlo por rubro, no todos los rubros es posible hacerlo, pero aquellos que están más organizados, me parece que es una medida en el sentido correcto de que si hay una oportunidad de hacer un negocio y suplir ese quebranto productivo que afecta a una masa de productores para poder unirlos y preservarlos y organizarlos, darle esa oportunidad. Lo estamos estudiando y veremos qué chance... Eso sale del gabinete productivo como una propuesta a partir de la reunión de mañana. Exactamente. Hablando de eso, Ministro, usted va mañana a la reunión del gabinete, lleva la carpetita, y lleva en esa carpetita esto que hablamos de ayer, y también lleva el proyecto de ley sobre el sistema de garantías para financiar la actividad agropecuaria, el SIGA agropecuario, ¿va con esa carpetita también? En realidad eso ya está, ya está vigente, ya está funcionando, esto lo propusimos en el primer gabinete y tuvo rápida ejecución, lo manejó fundamentalmente el equipo del Ministerio de Economía, y bueno, ya está efectivo desde el punto de vista de la banca oficial ya está vigente, y veremos ahora, y la apuesta es que el sector de la banca privada también lo incorpore. Yo creo que es una medida que se propicia tomando justamente la época de la pandemia, donde muchas empresas se mantuvieron a flote gracias a ese mecanismo, lo que hace es permitir que el sistema de garantías abarate el crédito, se reduce casi un punto y medio la comisión que el sistema cobraba en lo que estaba vigente, que era el SIGA de emergencia, y con eso se reduce y un acceso razonablemente fácil al crédito porque el sistema es el que garantiza y no el cliente, por lo tanto el banco, cuando analiza el factor de riesgo del cliente, tiene un respaldo de hasta un 70% del capital que puede prestar. Y esto es interesante porque se logra capital de trabajo, es decir, para que se entienda del oyente lo que provoca la seca muchas veces es el efecto del quebranto productivo, es decir, menos producción física, muchas veces se incurrió ya en el gasto de esa producción, hay que invertir más para poder sortear la situación porque hay que limpiar aguadas, buscar nuevas fuentes, comprar alimento para los animales, y todo eso para salvar el capital, no para producir. Y sí para que la próxima estación, cuando se normalice, tengamos una condición de recuperación mayor. Eso requiere siempre más dinero, más capital de trabajo, y por lo tanto ese es el mecanismo que el SIGA proporciona, que es una mayor financiación para que el factor de recuperación productiva sea más ágil. Claro, es como agregarle un abono a la cadena, para que no se corte la cadena. Y si no paga, la garantía es el Estado. Exacto, pero es más endeudamiento, lo que sí, en la experiencia anterior, fue de un altísimo cumplimiento, la gente ha sabido manejar el nivel de morosidad del sector agropecuario muy bajo en este momento, es decir, es un sector que ha venido cumpliendo, también es cierto que los precios han venido acompañando. Sí. Vamos a tener un contraste muy fuerte entre los resultados económicos del agro, del ejercicio anterior con el que va el curso. Con este, con el que va a dar. Y esto también lo tenemos que contemplar, efectos de que tengamos una recuperación más breve y más ágil. ¿Cuánto bajó la morosidad? Para tener una idea, si usted tiene que... No, creo que la morosidad está en torno a un 2%, una cosa... Mínimo casi. Ministro, ¿qué pasa con los que no pueden acceder a ese crédito? ¿Qué va a hacer el Estado con ellos? ¿Cuántos son? ¿Hay una estimación de los que no pueden sacar ese crédito? Más allá que el Estado le dé los beneficios y más allá que sea garantía. Bueno, dentro del paquete de medidas de auxilio que tiene desplegado el Ministerio, tenemos la ayuda a través de República Microfinanzas. Esto apunta a financiar al pequeño productor, productor de menos de 500 hectáreas con EATSIAN, es decir, en un campo de alta productividad pueden ser 200, 300 hectáreas, en un campo muy modesto del norte sobre el Basalto pueden ser hasta 1000 hectáreas. Ese productor o el que está registrado como productor familiar tiene acceso a un crédito, a un crédito con amortizaciones en 2025, 2026, es decir, con amortizaciones bastante lejanas en el tiempo, a una tasa de financiación del 2%. Eso es un aspecto donde el Fondo Agropecuario de Emergencia, una vez que está declarado todo el territorio nacional, incorpora a todos esos productores y le subsidia 6 puntos de la tasa de interés básica del Banco República. Esto quiere decir que si va un cliente, este cliente, fuera al Banco República, además que demostrar ciertas garantías porque el Fondo Agropecuario asegura y garantiza su crédito, tiene 6% de tasa de subsidio, es decir, paga el 2% de tasa en función de su tamaño, su dimensión y el rubro en que se maneja con créditos que en un promedio están en torno de 4.000 dólares aproximadamente de crédito que están tomando. Esto le posibilita al productor inclusive con la facilidad que no tiene que pasar ni por la agencia del banco, se escribe en el ministerio, pasa por la zaranda de clasificación si es productor familiar o no, dentro de las características, se le envía la información a República de Microfinancias y allí se firma un vale, el productor no pasa ni por la agencia, pasa por las oficinas, las oficinas del ministerio se coordina un día de firma y tiene fondos frescos a muy baja tasa. ¿Eso cuál es la flexibilidad que le permite al productor que él elige lo que entiende mejor para sortear la situación? Si es ración, si es agua, si es alimento, si es una perforación o si es un tanque o si es dinero para vivir. No se puede equivocar, ¿no? Eso lo decidirá. Lo que sí entiendo y es oportuno el comentario es que muchas veces el productor no tiene la debida orientación de cómo utilizar mejor el crédito. Y para eso estamos desplegando al plan agropecuario, otras instituciones que nos brindan apoyo de también generar charlas para orientar y utilizar con cuidado y con cautela ese instrumento. Es como tener la tarjeta de crédito con todas las facilidades y a veces pasarla es fácil y después viene la realidad. Clarísimo. Ministro, ¿qué pasa si no llueve? Dicen que en la próxima quincena de febrero no va a caer agua. Esas son las previsiones. Y que esto sigue. Algo de agua está previsto, pero bueno, tendremos que confirmar que ocurra. La tendencia de mediano plazo es que la neutralidad de la niña se va a dar y vamos a tener una tendencia hacia el niño, quiere decir, entre el invierno y la primavera deberíamos tener una normalización del régimen de precipitaciones. Pero claro, si no llueve ahora en estas próximas semanas vamos a tener un aumento creciente de los daños estimados de la sequía. Es decir, acá lo que está en juego son los cultivos de verano. Es decir, básicamente el maíz está bastante comprometido. La soja, que es un cultivo muy resistente, son más de un millón de hectáreas que están sembradas, generaría eventualmente, el año pasado la soja generó alrededor de 1.500 millones de dólares de exportaciones de ingresos. Entonces, es realmente un impacto en la economía sería muy severo, muy importante. Y en ese caso incorporaríamos más rubros con daños ya irreversibles. Fijémonos que serían los cultivos de verano que son el sorgo, el maíz, la soja, todos estos cultivos estarían muy comprometidos, girasol, que también está en curso. Es decir, tendríamos un quebranto en la disponibilidad de granos para exportación. Y todo lo que hablamos cuando hicimos la estimativa de daños primarios que es muy aventurero hacerlo porque todavía hay que esperar y hacer nuevos cálculos. Lo que dijo en el Parlamento. Exacto. No sabemos exactamente si la pérdida de preñeces en las vacas es de un 5, 10 o un 15%. Podemos tener un número muy importante de terneros que nos van a nacer en la próxima primavera. Y además los daños los calculamos en el impacto del sector primario. Pero si no hay producto, no hay transformación, no hay industria, no hay servicios, no hay transporte. Son productos que no se exportan, son contenedores que no se mueven en el puerto, son jornales que no se realizan a nivel industrial. Son servicios que no se prestan profesionales para generar los procesos de calidad de transformación de esa materia prima. Si la base falla, todos los demás sectores que están encadenados van a resentirse. Y por lo tanto, el cálculo del daño se torna mucho más complejo. Fue duro el número que dijo usted, ¿no? Fue duro, ¿no? Un número complejo, un número difícil, 1.100 y algo de millones de dólares en la etapa primaria. Es un impacto muy fuerte en la economía que veremos y tendremos que analizarlo con el equipo económico de qué manera esto va a generar consecuencias y cómo lo podemos recuperar más. Ministro, ¿usted siente que se está sacando rédito político de esta situación? Desde el día 1 de la sequía hubo críticas del Frente Amplio, se pedían más medidas, hoy se pide un acuerdo nacional. Bueno, yo sentí hoy lo del acuerdo nacional que apuntaba básicamente al agua potable, ¿no? vinculada a las obras de OSE y a las obras de infraestructura que llama la atención porque fueran obras que durante 15 años se pudieron haber hecho durante la gestión del Frente y no se realizaron. Entonces, a mí me parece que tenemos que tener un poco de manejo de responsabilidad. Muchas veces se le pretende imputar a esta administración cuestiones que son responsabilidad estructural de cosas que debieron haberse hecho mucho antes. Yo con esto no digo que no haya de algunos legisladores de la oposición en algunos sectores políticos una visión positiva pero en general lo que estamos viendo es más nosotros también recibimos algunas ideas algunos aportes no lo niego el clima durante la convocatoria de comisión permanente fue el adecuado ¿fue el adecuado? Yo creo que sí hubo propuestas hubo ideas intercambio hubo intercambio hubo también crítica está bien yo creo que cada uno hace su juego pero evidentemente lo hubo en la pandemia también ¿cuánto el Estado debería poner? ahí está la discusión Hubo otras prioridades se criticó de alguna manera que no se dio continuidad a un plan llamado Más Agua que era de alumbramiento de agua el cual se ejecutó en un 20% pero no hubo una priorización en su momento de disponer de créditos presupuestales que se destinaron para otros para otros objetivos que eran los objetivos de la salud hubo un remanejo y no se dio continuidad eso no quiere decir que no tengamos soluciones para agua y que no estemos pensando soluciones para agua por ejemplo el gobierno está estudiando profundamente soluciones para agua pero en forma estructural esto no se arregla con 20, 15, 20 millones de dólares tenemos que tener otras fuentes de financiación mucho más importantes y ahí entra la ecuación del endeudamiento público ¿cuán importante es? porque también los uruguayos en todos los estamentos empieza a llover y nos olvidamos la sequía entonces hay que hablar de la sequía en todo momento en los momentos que falta el agua y en los momentos que sobra porque el día de mañana faltará y si nosotros no nos preparamos adecuadamente por eso hay que tomar definiciones por eso arranqué por donde arranqué la entrevista esta porque capaz que Uruguay no previó que íbamos a llegar a esto en realidad capaz que no previó también es cierto de que nunca tuvimos un proceso tan extendido en el tiempo por lo menos en mi vida productiva yo no recuerdo mi padre hablaba de la seca del 42 famosa que había que cortar los árboles para que los animales pudieran comer algo de verde porque no había nada para comer fue muy intensa pero nunca fue tan extensa una sequía durante tenemos un proceso acumulativo de casi 3 años que nos viene golpeando y lógicamente que en ese proceso acumulativo el último año siempre es el peor y hoy estamos con evidentemente con temperaturas absolutamente fuera de la normalidad hemos tenido un enero que prácticamente no llovió en buena parte del país a algunos le tocó con suerte alguna lluvia puntual y vamos para febrero y si se confirma los datos que tú tenés enano vamos a tener un nuevo mes sin lluvia y lo que pasa es que el reloj de la reversión pasa a correr y pasa a no darse la posibilidad porque ya los ciclos biológicos ya están dados hay muchos cultivos que si no llueve esta en la próxima semana ya no están en condición de marchitamiento que ya es irreversible y el potencial productivo se pierde y ya hay que pensar en la recuperación entonces ahí estamos también además de los aspectos de crédito pensando en otros mecanismos podemos tener un invierno muy duro en la ganadería porque no hay disponibilidad vamos a tener que disponer de ración fardos algunos mecanismos que estamos estudiando de entrega con altísima carga de subsidio a los muy pequeños productores de menos de 20 vacunos que estamos evaluando el mecanismo también es cierto que la logística una especie de canasta una cosa así y se le entregará algo de fardo algo de fibra o algo de ración lo primero que queremos tratar de canalizar es que se puedan destetar las vacas es decir separar los terneros de las madres para aliviar la carga de amamantamiento del ternero y eso mejora la condición corporal de la vaca pero para eso tenemos que tener raciones para que los terneros puedan sostener su propio desarrollo entonces hay que sustituir el amamantamiento de la vaca lo mismo que el ser humano se deja y se da el complemento láctil bueno de alguna manera el complemento es la ración el ternero debe separarse rápidamente para que la madre pueda recuperarse de la vaca rápidamente antes de la llegada del invierno porque digamos ya vamos a tener este fin de semana un cambio de temperatura importante y las mínimas van a estar por debajo de 10 grados no quiere decir estoy vaticinando que se vienen las heladas pero claramente las heladas podrán venir en abril o en mayo y no va a haber tiempo de recuperación de las pasturas aunque empiece a llover tal vez entonces eso es un diseño que tenemos que pensarlo muy bien de qué manera podemos ayudar y lo cierto es que estamos en este contacto del gabinete productivo diciendo bueno nosotros tenemos determinados fondos en el fondo agropecuario de emergencia donde no van a ser suficientes los disponibles y vamos a tener que tener refuerzos presupuestales sin ninguna duda estamos en diálogo con la economía con muy buen talante ¿hay un quantum de eso de lo que van a necesitar? todavía no todavía no porque estamos buscando algunas alternativas de algunos fondos disponibles estamos haciendo uso de ellos vamos a hacer convenios con las intendencias que por su lado también asisten a los productores recordemos que las intendencias desde el mes de octubre están entregando agua de bebida para muchos pobladores hoy son miles de productores que son asistidos en todo el país ayer hablamos con Caram que usted estuvo por allí y para tomar el mate y el gobierno tiene un plan tiene un plan ambicioso que es alumbrar algunos miles de pozos obviamente debidamente estudiados diseñados con la participación de ambientes porque también es cierto que en esta desesperación por el agua hemos visto muchos disparates como el bloqueo de algunos cursos de agua importantes la gente sale a perforar sin tener el estudio y la autorización correspondiente hay alumbramientos de agua que están contaminadas entonces todo esto lo tenemos que tomar con cuidado porque los acuíferos es decir los reservorios de agua subterránea que tenemos también los tenemos que preservar y cuidar y explotar en forma criteriosa y cuidadosa por eso existe la Dirección Nacional de Aguas está en el Ministerio de Ambiente tenemos que estar coordinados pero tiene un plan el Poder Ejecutivo de poder generar un aspecto estructural de cambio de disponibilidad de agua debida porque todos los años ocurre lo mismo en mayor o menor intensidad las intendencias tienen que acarrear agua a cientos de productores en un sistema absolutamente ineficiente con utilización muchas veces de otras instituciones como las Fuerzas Armadas que dan una mano funcionarios municipales que distraen su acción y su actuación en otros lugares para generar agua que siempre llega tarde y es escasa para aquel que la necesita y la padece y que es un aspecto fundamental de calidad de vida que tenemos el deber nosotros de poder solucionar Ministro lo hemos visto en distintos lugares del Uruguay así que tiene un panorama claro de qué es lo que está pasando si usted tuviera el teléfono de San Pedro no me diga todo el Uruguay ¿a dónde tiene que llover? ya bueno sería bastante injusto si le digo un lugar pero no me diga todo el Uruguay quedo bien con uno y quedo mal con varios dígame varios pero no todo el Uruguay dígame varios ¿dónde está peor? en realidad si pudiera elegir eso yo diría que Artigas debiera ser una de las zonas a atender y le digo ¿por qué? porque el año pasado casi el 80% del Uruguay recibió lluvias a partir del 15 de enero estábamos en una situación muy parecida hasta el 15 de enero el año pasado con una perspectiva que era bastante incierta pero se abrió la canilla de San Pedro el 15 de enero pero en el 80% del país menos en Artigas y Artigas llovió recién allá por el 20 de marzo y el 20 de marzo ya era tarde pero recuerda pasaron muy mal durante el invierno pasado y recurrentemente y reiteradamente ahora los mismos productores están con la misma escasez recorrimos la zona yo diría que hay más hay más comida en la riva de este piso flotante que en muchos campos de Artigas es realmente dramática la situación todavía los ganados están en una condición de pérdida de condición corporal que no es no está muriendo ganado en masa pero sí podrá ocurrir eso en la medida que no tomemos algunas medidas de ayuda y lo primero que la gente está preocupada con el agua pero después que se solucione el agua si viene alguna lluvia torrencial vendrá el problema de la disponibilidad de forraje y eso es un tema que no es tan fácil de solucionar Ministro dos preguntas cortitas para el final haría carrera para la presidencia del partido colorado y qué piensa de la vuelta de Pedro Bordaberri debería volver primero que no en mi caso personal no lo tengo para nada previsto y no creo que se dé porque mi función en el gobierno es ayudar al gobierno mi compromiso con el partido y con la coalición es que generar un buen gobierno y que tengamos este todos aquellos aspectos de de mi vida privada y de gremial que tuve porque la vida gremial es una vida muy sacrificada es una vida honoraria muy vocacional de las personas que uno vive siempre pensando en cómo mejorar el sector hoy me toca tener el honor y la oportunidad de hacerlo estoy en el lado donde ya no tengo que generar ideas y proponer ideas hoy tengo que ejecutar buenas ideas y por lo tanto ese es mi rol y entiendo que es lo que intentamos hacer a pesar de que alguna de esas ideas tienen que estar diseñadas en función de la coyuntura que vivimos como esta de gran impacto como la sequía así que no está para nada en mis planes ni candidaturas ni carreras políticas eso no está en mi radar respecto de Pedro yo creo que es una decisión personal él fue yo estuve 10 años con él acompañándolo articulando los temas agropecuarios de su de su programa de gobierno en el asesoramiento en el parlamento muchas veces además de una amistad de años pero bueno yo respeto que fue una decisión personal de él de dejar la política y lo dejó de una manera correcta él fue electo para un mandato legislativo lo cumplió hasta el final hasta el último minuto y a partir de ese momento no retornó más a la política pero siente que hoy el partido debería tener una figura como la de él yo creo que es una figura que siempre aporta es una figura que fue importante en varios en dos legislaturas que le tocó desde la oposición estar allí en el parlamento y con un desempeño muy destacado porque es una persona muy capaz muy trabajadora y con muy buenas propuestas siempre será una persona que será bienvenida al partido en el caso de que decida volver digamos modificar su posición de no estar más en la política sin perjuicio que lo hemos visto en sus manifestaciones últimas bastante alineado con obviamente el que estuvo en la política nunca deja de estarlo de alguna manera pero lo hemos visto bastante más activo en ese aspecto en las últimas semanas personalmente como le cayó lo de Peña yo creo que fue un error lo reconoció pero también le destaco el nivel lo que lo enaltece el altruismo que tuvo en dar un paso al costado yo creo que no tenía muchas opciones si fue un error reiterado porque en definitiva lo traicionó la ansiedad a mi criterio de querer renunciar rápidamente de que el título estaba cuando en realidad le faltaba un paso para hacerlo pero el título va a estar vamos a decir la verdad él lo va a hacer es comprometido lo que lo que a nosotros nos apena es que es una una persona muy trabajadora muy honesta muy correcta que vino de abajo que venía haciendo un gran trabajo de articulación y que se ve preparado para este ministerio que necesitamos además y creo que además en su propio desempeño en el ministerio demostró a pesar de la dificultad que significa dar el puntapié inicial de una cartera que se transformó en dirección general en el ministerio lo venía haciendo con tres proyectos muy destacados es decir el aspecto del agua el aspecto de los vertederos y el aspecto del saneamiento estamos hablando de proyectos que hace 30 años el Uruguay está en el debe y que viene y que venía realizando hasta con presupuestación ya con nueva sede diseñada con este con yo creo que fue una lástima que por una cuestión nimia no tuvo más remedio que retirarse creo que fue la decisión correcta me apeno por él pero él lo va a volver nosotros tenemos expectativa que lo veremos en el Senado tuvo un gran rol en la coordinación del sector durante la negociación de los cargos que están en el gobierno en la en la en la en la ley de presupuesto en las rendiciones de cuentas yo creo que el gran rol de Adrián Peña va a ser el de articulación y lo veremos aportando lo suyo desde el Senado este para el sector ciudadano y para el partido ¿un solo Uruguay? ¿cuál es su relación con el movimiento? ¿se ha callado esto? bueno yo creo que un solo Uruguay es un movimiento que tuvo una fuerza importante se movilizó mucha gente tuvo postulados y predicamentos que muchos compartimos y luego parece haberse diluido un poco en su intensidad hubo aquel también momento donde se dijo que pudiera incursionar en la política entusiasmado por la elección del representante social por los empresarios que generó una movida importante y que terminó eligiendo su representante para el director del BPS a partir de ahí estuvo todo el manejo de la posibilidad de un partido político y después lo desmintieron porque se desvirtuaría todos los principios fundamentales que inicialmente habían iniciado si bien que tienen todo derecho de hacerlo hemos tenido varias reuniones últimamente no pero estamos abiertos como cualquier representación que está de alguna manera teniendo en cuenta una masa de productores que sigue siendo importante estamos siempre abiertos a escucharlo tienen un aspecto característico de crítica importante pero bueno las críticas cuando son constructivas bienvenidas y estaremos siempre a la orden para recibirlos cuando se entienda que es necesario se nos ha volado el tiempo quedan mil mil preguntas para hacer el sector agropecuario es enorme pero sáquenme una duda antes de irse lo hemos visto en varios lugares del país sombrero o boina ambos sombrero o boina cuando cambia en verano con el sol fuerte tiene que tener ala el sombrero tiene que tener ala para proteger más pero la boina me gusta me gusta la boina siempre tuve colecciona tiene tengo la vida de campo si ayuda además la cabeza viste si bueno Fernando Matos ministro ganadería y pesca muchas gracias por estos detalles de esta circunstancia difícil que vive el Uruguay y que bueno que lo tiene usted como como empezamos como terminamos como empezamos lo tiene usted como en algún momento estuvo Salinas como el ministro que está enfrentando esta situación suerte en el gabinete productivo y estaremos a la orden cuenta con nosotros debemos tener la misma la misma por lo menos la mitad de la repercusión que tuvo Daniel Salinas con eso estaremos exitosos en nuestra misión que dura porque detrás de esto obviamente que detrás de la pandemia hay dramas humanos pero en este también hay dramas humanos que no le costarán la vida a nadie pero si la vida económica y el arraigo a la tierra así que detrás del aspecto económico tenemos una visión humana del impacto de la sequía que también lo consideramos mucho gracias Mato que tenga un buen día gracias por la invitación 970 Noticias Atención Viajero